El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana restituyó 19 candidaturas a municipios a Morena, entre estas la de Marcela Michel, quien aspira a la alcaldía de Tlajumulco de Zúñiga. De esta forma se dio cumplimiento al ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco al resolver las impugnaciones de los militantes de Regeneración Nacional, que se quedaron sin hacer campaña más de tres semanas por no entregar los formatos de registro conforme al Código Electoral. Las otras candidaturas que fueron restituidas por el IEPC en sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la madrugada son Agualulco del Mercado, Atengo, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Jesús María, Juchitlán, Lagos de Moreno, La Huerta, Mezquitic, Santa María de Los Ángeles, Tecalitlán, Teucuitatlán de Corona, Teuchitlán, Tequila, Villacorona y Zapotlanejo. Al respecto habla el representante de Morena ante el IEPC, Juan Soltero. Este Consejo General negó el registro de 19 candidaturas para municipios, junto con todas sus planillas, y además llevó a cabo el sorteo de dos municipios, en donde trajo como consecuencia el cambio de género para poder igualar la paridad que generó la negativa de los 19 registros. La negativa se basó fundamentalmente en que no existían los formatos de aceptación del candidato y la postulación del representante del partido. Algo especial hincapié en la negativa del registro fue por falta de formatos que resultan ser elementos de forma y no de fondo, ya que ningún registro se negó por falta de requisitos de elegibilidad. La consejera Suad García salió a la defensa del criterio utilizado en un inicio para negar el registro de las planillas de Morena en los 19 municipios. En esos dos casos estamos hablando del escrito con firma autógrafa, de la manifestación de la voluntad de quien se ha postulado o se proponga la postulación como candidato o candidata, y del escrito con firma autógrafa del dirigente que está manifestando la voluntad del partido para que esta persona sea registrada. Por lo tanto, este instituto actuó apegado a la legalidad y efectivamente el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco no nos corrigió la plana, sí garantizó el derecho de las y los ciudadanos que aspiraban a ser votados. A propuesta de la misma consejera, las planillas de Morena todavía se someterán a revisión de paridad horizontal y vertical, y en caso de encontrar desequilibrios, se deberán hacer las sustituciones que correspondan. Señal informativa, Georgina García Solís.